Quisiera oír una palabra de cariño Una palabra llena de amor y de bondad Quiero sentir algo que nunca yo he sentido Una caricia que haga olvidar mi soledad Quiero escuchar una palabra de cariño Para alegrar esta tristeza que hay en mí Quiero encontrar alguien que cruce mi camino Yo quiero hallar alguien que calme mi dolor Esta amargura que me tortura que me enloquece No puede ser que me acompañe hasta mi fin Alguien tendrá que intervenir en mi ayuda Porque si no voy a morir de desamor Quiero escuchar una palabra de cariño Para alegrar esta tristeza que hay en mí Quiero encontrar alguien que cruce mi camino Yo quiero hallar alguien que calme mi dolor Esta amargura que me tortura que me enloquece No puede ser, no puede ser, no puede ser Que me acompañe hasta mi fin Alguien tendrá que intervenir Alguien tendrá que intervenir en mi ayuda Porque si no voy a morir de desamor Porque si no voy a morir de desamor Yo quiero hallar alguien que JAMA Si no voy a morir de desamor Para alegrar esta tristeza que me separa Por